Muy buenas tardes, quiero agradecer a los organizadores, en especial a la doctora María Teresa y al doctor Fabián y felicitarlos porque soy testigo de que en los últimos años han sido el motor fuera de borda que ha jalonado este grupo interdisciplinario y que a través de Colombia nos ponen en una situación de pares con personas que han trabajado en el mundo por mejorar la calidad de vida y la salud de estas pacientes con enfermedad inflamatoria que sin lugar a dudas son una tragedia. Muchas felicitaciones, muchas gracias. Me corresponde hablar según la invitación de ellos hoy de un tema bastante interesante que es la colitis pseudomembranosa en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estuvimos revisando con los residentes lo que nosotros hemos manejado, realmente no tengo una experiencia muy amplia, pero recientemente nos llegó un paciente bastante interesante y complejo donde después de revisar ampliamente el tema llegué a la conclusión de que todos lo hicimos mal, pero al paciente le fue bastante bien. Este es un paciente de 69 años que consultó dos semanas por un empeoramiento importante de su diarrea, entre 4 y 5 de posiciones muy sueltas doctor y en la noche me tengo que levantar una o dos veces con sangre, con hematoquexia, con moco, retorcijones, pérdida de peso, febrícula, además tenía persistencia de pirosis tomando los IVP a dosis adecuada. Este es un señor de otra ciudad de fuera de Bogotá que lleva 7 años de evolución de una enfermedad inflamatoria, una colitis ulcerativa que le comprometía el proctosismoides, estaba en tratamiento con enemas de mesalacina, que dice la señora que prácticamente no se los coloca, hace atriopina 100 miligramos, mesalacina oral y IVP en ayunas. Pero se empieza a complicar un poquito el tema porque este es un señor que había tenido un cáncer de próstata 7 años antes y había 5 años y había tenido 25 sesiones de radioterapia. Hacía 20 días hizo un asepso periodontal y había recibido antibióticos y había recibido dosis importantes de antiinflamatorios no esteroideos y él hacía 15 días había estado acá en Cartagena con su familia y dos de sus familiares estaban recibiendo tratamiento por una amibiasis severa. Entonces se nos presentaban varias desde el punto de vista clínico varios escenarios, esto es una recaída de su colitis ulcerativa, es una colitis pseudomembranosa asociada a los antibióticos, le dio una colitis amebiana como a sus familiares, eso es una colitis por antiinflamatorios no esteroideos empeorando su enfermedad, de base tiene una colitis por radiopterapia, tendrá todo eso o no tiene ninguna. Hicimos un cuadro hemático, unos coproscópicos, endoscopia, colonoscopia, pedimos toxinas y PCR y esto fue lo que nosotros encontramos en la endoscopia, el paciente tenía múltiples algodones pegados en su mucosa esofágica compatibles con candidiasis esofágica y en la colonoscopia, en la última parte nosotros describimos que tiene estas múltiples membranas y que llama la atención el olor que sugiere la infección por Clostridium difficile, tomamos biopsias de estos, el olor es muy característico, esto fue inicialmente lo vi yo en un informe de los holandeses que entrenaron un beagle y lo enfrentaron a 30 pacientes con infección y 270 controles y realmente el beagle le pegó bastante bien, sobre todo con una especificidad que llegó casi al 99%. Nosotros nos fuimos a las biopsias que le creemos tanto, teníamos pues toda la diferenciación entre colitis ulcerativa, histología normal, la pseudomembranosa, pseudomembranosa con ulcerativa y sus supuestas condiciones que nos podrían de pronto ayudar o era una mediana o era una asociada antiinflamatoria pero finalmente terminó en esto, aquí está la doctora Rocío que es nuestra patóloga de cabecera y encontró un inmensa proceso ulcerativo con fibrosis y múltiples células inflamatorias de todo tipo, conclusión no nos sirvió para nada la doctora Rocío. Anemia, en el cuadromático anemia con el volumen un poco bajo, no tenía plaquetas aumentadas que pues hay veces ayudan en cierta manera a pensar que es una enfermedad inflamatoria descompensada, muchos eritrocitos, no tenía trofosiditos de amiba pero curiosamente en nuestra institución es muy raro tener la toxina positiva, no sé cuál es su experiencia, sin embargo nos ha ayudado mucho el PCR y este paciente tenía las dos cosas. Entonces metiéndonos en el tema, les recomiendo esta publicación del Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology de febrero de 17 que además habla muy, un artículo muy interesante sobre las pruebas del paciente con diarrea crónica y entonces esta es una revisión donde habla precisamente un manejo de la infección por el clostridio en una enfermedad inflamatoria, esto es un comité de expertos y ellos son muy sensatos en la revisión de que no es una revisión sistemática ni estructurada sino una recomendación de experto. Indudablemente la infección por el clostridium difficile que aparece en los últimos años ha sido una pesadilla y es responsable en el momento actual de muchas de las probablemente la primera causa de muerte en los países desarrollados por diarrea severa. En especial porque han aparecido esta cepa que se ha asociado, no estoy diciendo que es causado, se está asociando notoriamente al incremento en el uso de quinolonas y esta es una cepa que en todo el mundo viene pegando y que es bastante resistente a los antibióticos estándar y es una de las causas de mortalidad en el clostridium, en la infección por el clostridium difícil. En relación a la asociación entre colitis ulcerativa y clostridium, ha venido desde 2004, ha venido aumentando. Miren ustedes la relación, aquí están en estas barras la enfermedad inflamatoria intestinal y aquí está en negrito la infección por el clostridium pegado a su barra. Entonces, cuando empezamos desde inicial con muy poco, con una incidencia del 7%, ahora vamos con una del 16%. Es un importante aumento. Estos son los más o menos siete criterios por los cuales estos expertos dicen que ha aumentado, sin lugar a duda, el uso mayor de antibióticos. Sin lugar a duda, por la ausencia de la microbiota normal en estos pacientes, ya lo hemos visto en una excelente charla que dio el doctor Francisco anteriormente. El paciente está expuesto a entornos nosocomiales porque lo lleva, el paciente con enfermedad inflamatoria lo lleva más a los hospitales, hace exámenes, van a los… son hospitalizados por otras cosas. La tercera parte de los casos de infección por costilie son en la comunidad, no son en las clínicas que se pega. El paciente con colitis ulcerativa hay un desbalance de la microbiota y obviamente están más propensos a la infección, aunque no usen antibióticos. La infección en la comunidad es mayor y el sistema inmunológico responde a la presencia del clostridium en forma desorganizada, así que el proceso inflamatorio y las consecuencias del daño son peores. Y esta es una excelente comparación de lo que pasa. En los pacientes con colitis ulcerativa y en los pacientes que no tienen colitis ulcerativa y les da la colitis pseudomembranosa. Entonces, podemos comparar cómo en pacientes con colitis ulcerativa tienden a ser más viejos, perdón, en la enfermedad inflamatoria tienden a ser más jóvenes, los otros son mayor. Aquí la exposición antibiótico es menos probable, aquí es mucho más probable, el principio en comunidad, el principio en los hospitales, la persistencia, la dibiosis aquí carece esa persistencia y tiene el desenlace de alta recurrencia, en cambio en los que no tienen enfermedad inflamatoria la recurrencia no es tan alta. ¿Cuáles son las características que son fuera de las clásicas? Son estos cinco puntos. Se puede desarrollar en ausencia de antibióticos, la tenemos que tener muy en cuenta los que vemos este tipo de pacientes. Le pega más tempranamente, la comunidad puede ser la fuente de ellos sin ninguna exposición hospital. Esa ausencia de las características colónicas típicas que se han descrito en el paciente con enfermedad inflamatoria y la resolución de los síntomas no es un marcador confiable para la curación, se vuelven muy portadores. El diagnóstico de la infección en estos pacientes es también muy complejo. La distinción clínica entre las dos entidades es absolutamente imposible. Si en un paciente con colitis ulcerativa que representa con diarreas y síntomas en una requerida, siempre pensemos buscar el clostridium difícil y se usa el mismo método del paciente que no tiene colitis ulcerativa. En el diagnóstico se recomienda este test de glutamato que nosotros no lo tenemos disponible y de acuerdo al test dirigir los otros test. Nosotros en forma práctica vamos directamente al PCR y a la toxina como test que nos ayudan y probablemente en este caso nos sirvió. Los retos en el manejo del paciente con colitis ulcerativa que le pega el clostridium difícil es la diferenciación clara, la elección del antibiótico porque se nos cambia completamente el panorama a un paciente que no tenga enfermedad inflamatoria, del antibiótico para el clostridium me refiero y el otro reto difícil es lo dejo sin inmunosupresión a este individuo para que se le active la enfermedad o le quito la inmunosupresión para poder combatir la bacteria. No es fácil realmente. Los desenlaces de estos pacientes nos implican que estamos ante otra entidad donde hay múltiples residuos, donde hay mayor frecuencia a no respuesta a antibióticos usuales, donde tienen mayor necesidad a que terminen operados, con mayor mortalidad, con mayor recurrencia y uso continuo de los recursos de salud y mayor incidencia en hospitalizaciones. En el algoritmo final de manejo, lo que ellos recomiendan es empezar, en estos pacientes que no están muy complicados, empezar de todas maneras con vancomicina, 125 miligramos cada seis horas y fidaxomicina. No consideran el tratamiento con metronidazol en este subgrupo de pacientes. Y en estos también hay que pensar en que tenemos que modificar la microbiota. Estos pacientes en especial tenían por qué tener la microbiota destruida. Primero es un paciente con una enfermedad inflamatoria. Segundo es un paciente que había ingerido antibióticos, antiinflamatorios en esteroideos, que venía tomando inhibidores de la bomba de protones y que finalmente también tenía radioterapia. Y a conclusión, este pobre hombre no tenía una microbiota, estaba lejos de tener una microbiota que aguantara. Por eso nos fuimos a las clínicas, a las guías prácticas del Comité de Infectología, de la Sociedad de Infectología. Yo en general soy un crítico de las guías. Las guías para mí son una camisa de fuerza que impide el criterio clínico muchas veces. Las guías están muy contaminadas por la industria. Para mí es un reduccionismo de la inteligencia de los médicos y en muchas veces creo que han perjudicado el manejo de muchos pacientes. Nos tiran en un área de confort que probablemente impide la creatividad y el manejo clásico. Esta guía es en especial, muy sólida en sus recomendaciones. Y esa guía nos recomendaba precisamente lo que nosotros no hicimos. No empezamos el test diagnóstico que era, no empezamos el antibiótico que era. Sin embargo, el paciente evolucionó bien. ¿Qué hicimos nosotros? Le suspendimos la inmunosupresión, le pusimos metronidazol, le pusimos el sacaromisis bularde y fluconazol por lo de la flora intestinal y le pasamos a mesalacina 4 gramos al día. Y el paciente realmente evolucionó bastante bien. En conclusión, los consejos de los sabios, para terminar, los insisto. En todo paciente con exacerbación de una colitis ulcerativa subyacente, se debe buscar siempre la infección por el cuspidio difícil. Si persisten o reaparecen la diarrea u otros síntomas de colitis después del tratamiento de la infección, se debe pensar en una recurrencia a la infección. El tercer consejo es que el manejo, ellos recomiendan la vancomicina y que no es efectivo para estos pacientes el metronidazol. Que en pacientes con colitis ulcerativa de infección por el clostridio, que tienen diarrea abundante, dolor, leucocitosis, hay que hospitalizarlo para un monitoreo más seguido. Que se puede posponer la intensificación de los agentes inmunosupresores en los pacientes con enfermedad inflamatoria hasta que se inicie el antibiótico, pero que la decisión de suspender o continuar debe ser individualizada por el médico. Finalmente, que como han venido diciendo acá, que en algunos casos desesperantes han tenido anécdotas de mejoría con el trasplante de la materia fecal. Este paciente ha sido visto 12 semanas después, estaba con control de los síntomas y ahora está solamente con enemas de mesalacina. Este era lo atípico de nuestro paciente, no era joven, sí tenía ingesta de antibióticos, sí tenía los hallazgos endostópicos típicos, sí respondió a los antiguos y ahora no tiene residuos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.